Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prato Mata moscas con el trago Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merejada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prato Mata moscas con el trago Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Para toda la semana Tolón, 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 tolón Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prato Mata moscas con el trago Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada ¡Ay qué vaca tan salada! Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prato Mata moscas con el trago Tolón, 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 tolón Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, que yo te pido Si fueran falsos, mis juramentos